¡Gracias por ver el video! Gracias por contar conmigo y tener la oportunidad. Para mí es una gracia y un honor poder tener esta conversación en el marco de esa colaboración suya, que no te la cuenten, de la que soy un buen seguidor. Bueno, lo lamento. Bueno, me refiero a que sigo con interés, no porque yo sea bueno. Entiendo. Bueno, bueno. Con Jorge tenemos varios amigos en común o algunos cómplices también, como siempre nos dice mi amigo Javier Paredes, ¿no? Usted más que un amigo tiene un cómplice y varias personas conocidas en común, ¿no? Y también yo sigo sus trabajos, sobre todo sus conferencias, las clases, por decirlo así, cuasi entrevistas que ha tenido justamente con Javier Paredes en Marcando el Norte, como dice Javier. Así que, bueno, y gracias a la hermana María de la Sallés y a otros amigos laicos también en España, es que finalmente logramos hacer esta conversación. Carmen de Castelnau. Exactamente. Voy a hacer una presentación breve para que aquellas personas que no lo conozcan a don Jorge, él nació en 1950, el último año en que se declaró el último dogma mariano, la asunción de Nuestra Señora a los Cielos. Así que, hagan el cálculo, tiene 70 y casi por 71 años, es ingeniero industrial y, por el tema que vamos a tocar ahora, capaz que a alguno le resulte un poco extraño, ¿no? Pero es un hombre que se ha dedicado a la cosa pública, ¿no? 40 años dedicado a la vida política activa en su España natal, ¿no? Ha sido diputado en las Cortes durante nueve legislaturas, seguidas, una después de otra, también diputado por Barcelona y también ha sido senador. Y que ese es el cargo más importante que ha tenido en la cosa pública, siempre lo digo, ha llegado a ser ministro del interior de España, ¿no? O sea, un cargo muy, pero muy importante. Por eso, la primera pregunta casi obligada, muy brevemente, pero para más o menos, porque alguien se puede preguntar, bueno, ¿cómo puede ser que un hombre dedicado a la política toda su vida, ahora nos venga a hablar de el fin de los tiempos y las apariciones marianas? ¿Qué le pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues entiendo perfectamente la pregunta, Padre Javier. Bueno, me pasó algo que es muy común. Yo tuve también mi personal proceso de conversión. En mi caso no fue un proceso del ateísmo a la fe, sino que yo soy de una generación y efectivamente nacido en España en medio de una familia católica y, por tanto, pues sería difícil que, dados mis orígenes y mi familia, pues yo hubiera sido ateo, ¿no? Lo que yo era, yo me defino ahora perfectamente, era pues una especie que ahora abunda mucho y a la que yo he pertenecido durante muchos años, que es un católico, en mi caso sociológico, católico cultural, ¿no? Es decir, vivir una fe, pues eso, más sociológica y cultural que una fe encarnada, vivida plenamente, ¿no? Bueno, y yo tuve, pues efectivamente un proceso de conversión que yo, pues, si hubiera de calificar entre los dos paradigmas que existen, ¿no? Básicamente, y usted me corrige, Padre Javier, por supuesto, ¿no? Entre el paulino, ¿no? La caída del caballo de Saulo de Tarso, o el agustiniano, pues, se asemeja más al paradigma agustiniano, ¿no? Que además comenzó, curiosamente, en la ciudad de Las Vegas, y concretamente en enero del año 1991. A mí, desde el primer momento, hacen eco esas palabras que usted conoce, sin duda, de San Pablo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Y yo digo, donde abundó el pecado, en mí y en Las Vegas, sobreabundó la gracia. En enero del año 1991, yo, en el marco de una visita oficial, fui invitado a un programa que en Estados Unidos, con varios países, socios, amigos, aliados, entre ellos España, es un programa para lo que ellos llaman líderes de futuro, que los destinatarios han de ser, han de tener un máximo de 40 años, pues, del ámbito político, del ámbito económico, etcétera, pues, a mí me seleccionaron, ¿no? Y me lo habían conseguido, y yo, por razones diversas, como el programa es una estancia muy completa en Estados Unidos, de tres semanas a un mes, nunca acababa de encontrar el momento, ¿no? Y ya cuando llegó el año 90, que iba a empezar el 91, que yo iba a cumplir 41 años, pues, me dijeron, por favor, que lo hiciera, o sí o sí, porque si no, pues, pues, no podría hacerlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, en el mes de enero, que en España, según la Constitución y el reglamento de las Cortes, es periodo no ordinario de sesiones, que no de vacaciones, pues, aproveché el mes de enero para ir para Estados Unidos, o sea, que yo no estaba allí de vacaciones o una visita privada, sino que estaba oficialmente invitado, ¿no?, en el marco de ese programa, que además aprovechaba los fines de semana, pues, para llevarte a lugares, pues, turísticos o de interés ese fin de semana, como yo había ido desde Washington DC a San Francisco y luego a Sacramento, y tenía que ir para Taxon, Arizona, después a Lincoln, Nebraska, etcétera, ¿no?, pues, el fin de semana, una de las opciones que me ofrecieron fue conocer el Gran Cañón del Colorado, pernoctando en Las Vegas, ¿no?, y allí fue, allí fue, donde comenzó mi proceso de conversión, que yo me hice robar, ¿eh?, duró siete años. Sin yo tener formación, pues, en fin, especialmente intensa, debo reconocer que ya tuve que decidirme, o lo tomas o lo dejas, entendí lo que era la voluntad de Dios en relación conmigo, sobre eso ya no tenía ninguna duda, que el Señor me había venido a decir, bueno, mira, hasta aquí hemos llegado, Jorge, ¿eh?, como se dice en catalán, o caixa o faixa, o caja o faja, ¿eh?, era una expresión militar que se decía, cuando alguien se pronunciaba, un pronunciado militar decía, si triunfas, la faja, me genera, y si fracasas, la caja, el ataúd, ¿no?, o caixa o faixa, ¿no?, y, bueno, pues, resultó ser que era el segundo domingo de Pascua, el domingo de la Divina Misericordia, ¿no?, que yo no lo sabía entonces, pero efectivamente yo soy muy providencialista y después, a partir de ese momento, mi vida, pues, tuvo un cambio en el ámbito político, siempre en el ámbito político, ¿eh?, muy intenso y, precisamente, ya me callo, ¿eh?, para Javier, viví de manera especialmente próxima porque me invitaron a ello, pues, el participar en la comisión que, con sede en el Senado italiano, tenía por objeto proponer al Papa Juan Pablo II, en el marco del gran jubileo del año 2000, la proclamación de Santo Tomás Moro como patrono de los políticos y los gobernantes, ¿no?, y así fue, ¿no?, bueno, esta es mi breve historia. Yo identifiqué mi conversión con el día, con la fecha en la que, contra lo que era mi voluntad anterior, pues, entendí que era la voluntad de Dios y, gracias a Dios, pues, me sometí a su voluntad, era pedir mi incorporación como supernumerario al Opus Dei. Mire, mire cómo son los caminos de Dios para cada uno, ¿no? Bueno, con suerte queríamos conversar, como decía el título de esta conversación, entrevista, sobre el fin de los tiempos y las apariciones marianas, un tema que le he estudiado mucho y sigue todavía estudiando. Bueno, pero para ser bien pedagógicos, primero hay que tratar de definir bien qué entendemos por fin de los tiempos. Entonces, pregunta elemental, sencilla. A ver, don Jorge, ¿el fin de los tiempos es el fin del mundo? ¿Es equivalente? ¿Sí o no? ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo me enteré de esto a raíz de mi conversión, como es evidente. O sea, yo formaba parte del gran pelotón, de la inmensa mayoría, como usted sabe perfectamente, de personas, y por supuesto católicos, ¿no? Que confunden el fin de los tiempos con el fin del mundo. Yo he formado parte de ellos. El fin de los tiempos, por decirlo de una manera muy sencilla, yo creo que podríamos definir el fin de los tiempos como el fin de un tiempo determinado y concretamente del que estamos viviendo nosotros y que comenzó en la cruz con la muerte y pasión y muerte del Señor en la cruz y su subsiguiente resurrección. Es decir, cuando consuma en la cruz la redención del género humano. Bueno, en la Sagrada Escritura se lee que en la llegada a la plenitud de los tiempos, pues la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, el Verbo se encarnará en el seno virginal de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, aquello era la plenitud de los tiempos, ¿no? Y a partir de entonces ahora han pasado, pues, dos mil años prácticamente de historia ya de la Iglesia y ahora el fin de los tiempos se podría asimilar al final del tiempo previsto en los designios de providencia de Dios para que los gentiles, es decir, los no judíos, por lo tanto nosotros, entre otros muchos, ¿no? Los no judíos, pues, nos convirtamos. El fin de los tiempos, el fin del mundo, pues, evidentemente, se concreta con la segunda y definitiva venida de Jesucristo, vuelta de Jesucristo a la Tierra, glorioso, para juzgar a vivos y muertos. Y, por tanto, ese fin es el fin de este mundo y ya comienza la vida eterna, que en el credo de nuestra fe decimos creo en la vida perdurable, en la vida eterna, amén, ¿no? Pues empieza la vida eterna cuando se cumple el fin de este mundo mediando la venida del Señor glorioso para juzgar a vivos y muertos, la resurrección de la carne, etcétera. Cielo, infierno, purgatorio, según hayamos o no aprobado el examen de fin de curso. Exacto. O sea, que hay un fin del mundo, un fin, el final, el final, ¿no? Y un fin de los tiempos que son, entonces, distintos. Uno es, entonces, el de los... Así como fue el tiempo de los judíos, ¿no? Digamos, el Antiguo Testamento, hasta que el pueblo de Israel, el pueblo prometido, el de las promesas, renegó de esas promesas. Entonces comenzó ahora el tiempo de los gentiles, o de los que no venían del mundo judaico. Bueno, y entonces lo que está planteando es que el fin de los tiempos, como se lo conoce habitualmente, es una etapa de esto que somos nosotros los conversos. Digamos que venimos del paganismo, ¿no? De lo que fuere. Un español venía de la provincia hispánica hasta que Santiago el Mayor fue a predicar, digamos. Entonces, así la fe. Bueno, y entonces veníamos conversando del fin de los tiempos y lo que la Virgen Santísima ha venido prediciendo, ¿no? O profetizando en sus apariciones. Es bueno también hacer una distinción, me parece importante, que de las apariciones marianas, algunas están 100% aprobadas o recomendadas, lo que fueran, y otras son apariciones llamadas privadas, ¿no? Uno puede hacer esa pequeña distinción para los televidentes, para que entiendan la diferencia que hay entre la Virgen de Fátima, por ejemplo, o la Virgen de Lourdes, y la aparición de una Virgen que todavía la Iglesia no se ha expedido de modo oficial. ¿Se puede hacer esa distinción? Sí, sí, por supuesto. No solo se puede, sino creo que se debe hacer esa distinción, ¿no? Bueno, por resumirlo mucho, como usted sabe, la Iglesia, en relación con esos hechos, esas manifestaciones, por tener caracteres no ordinarios, aparentemente no naturales, pues bueno, pues merecen que la Iglesia, previa a las investigaciones correspondientes, que se pronuncien en relación a si son ciertas o vienen del demonio, o son fruto de imaginación de los humanos, etcétera, ¿no? Y la calificación de la Iglesia se concreta en tres sentencias. Una que dice, consta la sobrenaturalidad, es decir, previos todos los resultandos y considerandos del fallo, o no, pues consta la sobrenaturalidad, ese sería el aprobado. Como usted dice, pues eso sería, para entendernos, desde la Virgen de Guadalupe, ¿verdad?, hasta la Virgen en Lourdes, la Inmaculada Concepción, la Virgen de Fátima y tantas otras, pero esas tres, qué duda cabe, que están, si podemos hablar así, en el cuadro de honor de las revelaciones y de las apariciones marianas, junto a la Virgen del Pilar. Esa merece, está fuera del escalafón, lo digo porque, como usted ha aludido a la Hispania romana y a Santiago, o sea, todas las apariciones de la Virgen reconocidas por la Iglesia, es decir, consta de sobrenaturalidad, consta la sobrenaturalidad, sello de garantía, aprobado, ¿no? Todas han sido después de la asunción gloriosa de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos, salvo la conocida como Virgen del Pilar, que en carne mortal, como cantan los aragoneses con legítimo orgullo, la Virgen vino a Zaragoza, Zaragoza, ciudad de España, y en aquel momento la Hispania romana. Estamos hablando del año 40, y concretamente del día 2 de enero. Y el vidente, para entendernos, no era cualquiera, era nada menos que Santiago el Mayor, hermano de Juan, y a su vez ambos hijos del Cebedeo. Como decía aquel, Pedro, Santiago y Juan eran el núcleo duro de Jesús, ¿no? Y por tanto, no era cualquiera el discípulo del Señor el que había ido a evangelizar a la entonces Hispania romana, ¿no? Y para fortalecer en esa labor, en esa misión evangelizadora apostólica del apóstol Santiago, pues la Virgen, nada más y nada menos que en carne mortal, se presume que sería en bilocación, ¿no? Pero acompañada de un gran coro de ángeles, etcétera, pues se le apareció el día 2 de enero del año 40, a orillas del río Ebro, al apóstol Santiago. Bueno, perdón por la disgresión. Entonces, consta la sobrenaturalidad. Contrario, consta la no sobrenaturalidad. Sería suspenso, rechazada. Entonces, consta la no sobrenaturalidad. Y en no pocas ocasiones, yo diría que en la mayoría de ocasiones, pues se pasa por un periodo intermedio, en el que es una especie de dilata, ¿no? De wait and see, esperar y ver. Y que dice, entre el consta la sobrenaturalidad y consta la no sobrenaturalidad, un estadio intermedio que es no consta. No consta. Es decir, no tenemos, la Iglesia considera que no tiene suficientes elementos de juicio para adoptar un pronunciamiento definitivo, en favor o en contra. Entonces, bueno, pues ahí están muchísimas. Para decir una muy importante que todos seguro que conocen, Medjugorje. Medjugorje se encuentra en ese estado, por ejemplo. Y los frutos de santidad y de gloria a Dios que ha dado y está dando Medjugorje, pues están fuera de toda consideración. No sé si puedo decir, Padre Javier, que hoy hace 40 años, día por día, de la primera manifestación de la Gospa de la Virgen en Medjugorje, se apareció por primera vez el 24 de junio de 1981, pero sabe que el primer día no hablaron porque, como suele ser habitual en esos casos, los instrumentos, los niños, las niñas, les asustan y se van. Y fue el día siguiente, tal día como hoy, hace 40 años, que se apareció la Virgen en Medjugorje. Y todavía, después de 40 años, pues no hay un juicio definitivo de la Iglesia. Bien, es verdad que por sus obras los conoceréis y nadie tiene duda de que, pues, en fin, allí, sin duda, más allá de, en fin, de si fue solo los primeros días y los primeros mensajes y después sigue apareciéndose cada día 25 de cada mes y da un mensaje, etcétera. Más allá de esos detalles que seguramente quedarán para la devoción y piedad de cada uno, pues lo cierto es que nadie duda de que, desde luego, en fin, la Virgen está muy presente en Medjugorje, si se me permite decirlo así. Vamos, he querido poner ese ejemplo porque es un ejemplo muy paradigmático de también la prudencia con la que la Iglesia se manifiesta en cuanto a, sobre todo, aprobar, o sea, reconocer como sobrenaturales determinados hechos conocidos comúnmente por apariciones de la Virgen. Exacto, exacto. Las apariciones marianas, que tienen después una connotación con el fin de los tiempos, a la gente habitualmente le interesa mucho, le interesa mucho y preguntan demasiado, ¿no? Y bueno, padre, ¿qué es esto? Porque la última virgencita dijo tal cosa, entonces yo voy a tener que ponerme con una, guardar una vela y meterme en la habitación y, bueno, de lo serio, de las cosas serias que hay a nivel, yo claramente entiendo que hay cosas que fueron aprobadas por la Iglesia y otras que, como decíamos antes, que no constan, por lo tanto, no tienen un origen sobrenatural y otras que, perdón, que no consta, entonces todavía no se puede uno decir que tenga origen sobrenatural y otras que consta que no, que no es así, o sea, que es algo puramente de la sensibilidad humana o del demonio o lo que fuera, digamos, porque también el demonio puede jugar con estas cosas, la gente tiene que saberlo, esto, ¿no? O los respetos políticos y humanos también. Exactamente. Bueno, entonces ahora hablemos de aquello que sea de lo más seguro de las apariciones marianas respecto de esto que venimos hablando como el fin de los tiempos. ¿Qué nos puede decir? Bueno, hay una, hay una, como, efectivamente, las apariciones de la Virgen, todos entendemos que el sentido de ella, la Virgen es madre de la Iglesia, la Virgen es madre de Dios y es madre nuestra y como toda madre se preocupa de sus hijos y no hay una madre que no quiera lo mejor para sus hijos y que esté dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance por el bien de sus hijos. Pues como nuestra madre, que es madre de Dios, madre de Jesucristo y madre nuestra, no va a querer lo mejor para nosotros y desde luego, desde el cielo, lo mejor para nosotros es finalizado el curso terrenal de nuestra vida, pues que ganemos, aprobemos la oposición, no, aprobemos el examen de fin de curso, aprobemos la carrera, que es que, en fin, vayamos al cielo. Para eso y por eso hemos sido creados, hemos sido creados por amor, porque Dios es amor y para el amor y para participar eternamente de la compañía de la naturaleza de Dios, que es amor, ¿no? Entonces la Virgen, la Virgen lo que viene es como una embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del cielo, de Dios, pues viene para transmitir un mensaje, un mensaje que está contenido ya en la Sagrada Escritura, que la revelación pública terminó con el último libro del Nuevo Testamento, con el libro de Apocalipsis, como sabemos, cuando no viene a decir nada nuevo, lo que sí viene es a iluminar determinados aspectos de la Sagrada Revelación, de la Sagrada Eucharistía, de la revelación pública, para poderlo vivir mejor en un momento determinado de la historia y de nuestras vidas, ¿no? Eso debe quedar claro, ¿verdad? Dejando claro eso, es evidente que hay apariciones que tienen una misión, podríamos denominar, más local y más puntual y otras que trascienden el espacio y el tiempo, por ejemplo, o que hablando a lo humano tienen más importancia, nadie puede dudar, por ejemplo, las apariciones de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe marca un antes y un después en la evangelización de América y el México actual, el México mestizo del mestizaje nace con la Virgen de Guadalupe y que desde 1521 que la conquista de México Tenochtitlán por Hernán Cortés y sus aliados, todas las tribus que vivían sometidas a los aztecas, ¿no? Pues hasta 1531 que viene la Virgen han pasado 10 años, ha avanzado la evangelización pero con muchas dificultades y que viene la Virgen de Guadalupe y en los 10 años siguientes se producen 9 millones de conversiones en América, por ejemplo. Curiosamente, por cierto, aprovecha de curiosamente, casi coincidiendo según algunos estudios que he tenido ocasión de ver, con las almas que se perdieron por la Iglesia Católica en esas fechas con ocasión del cisma protestante porque Lutero es 1517 y Guadalupe es 1531 por tanto, entonces es curioso como la antigua cristiandad el cisma, la ruptura, oiga, y nace una nueva cristiandad la cristiandad ulterior, la cristiandad de ultramar con la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues es evidente que la importancia de la aparición de la Virgen es indudable. O Fátima, o Fátima, es decir, la historia del siglo XX y aún del siglo XXI en el mundo y muy especialmente pero no solo en Europa ni se entiende ni se explica si no es desde Fátima y si no es metiendo la variable Fátima en el ordenador de la historia. Bueno, y así tantas otras. A diferencia de eso pues hay como digo otras venidas de la Virgen con un sentido más local, más de... Corríjame usted pero yo tengo entendido que reconocidas y documentadas por la Iglesia existen más de 2.000 apariciones marianas de todo rango incluidas ahí por ejemplo en el caso de España ¿no? Pues en los 8 siglos de reconquista tras la invasión de la península ibérica por el Islam pues a medida que subían las tropas invasoras musulmanas una cosa que se hacía con mucha frecuencia era ocultar incluso enterrar imágenes para que no fueran profanadas. Curiosamente a medida que se fue que fue progresando a lo largo de los siglos la reconquista pues emergían se recuperaban en circunstancias en no pocas ocasiones tan llamativas que la fe la devoción popular consideraron que había sido milagrosa ¿no? Y muchos de esos procesos de las vírgenes recuperadas pues dieron lugar a su expediente de investigación por ejemplo la Virgen de Montserrat en Barcelona en Cataluña la Virgen de la Almudena patrona de Madrid pertenecen a ese tipo de imágenes vírgenes recuperadas digo para que se vea que no son cosas de menor cuantía para si se me permite la expresión ¿no? Bueno el 80% de esas apariciones pues en los dos últimos siglos desde la Revolución Francesa ¿no? Y entonces pues dicho todo lo cual si venimos a apariciones de la Virgen especialmente vinculadas con los últimos tiempos la Virgen siempre viene pidiendo para pedir en esencia el ABC del Evangelio de los Evangelios es oración conversión penitencia porque en definitiva es el ABC para conseguir la salvación del alma que es lo que nos jugamos en esta vida ¿no? Por tanto conversión mediante la oración y la penitencia luego eso lo plasmará con mensajes concretos en función de las coordenadas de espacio y tiempo en que en que se aparezca ¿no? Por tanto que la Virgen haga especial hincapié en lo que llamamos los últimos tiempos si por últimos tiempos entendemos los tiempos en los que se va a jugar de manera muy especial y en medio de una particular tribulación la suerte de la humanidad bueno pues que la Virgen venga para percibirnos advertirnos como madre como madre de que nos convirtamos porque de lo contrario de lo contrario vamos a perder el alma de lo contrario el Padre el Padre eterno pues porque el Padre eterno es misericordioso por supuesto pero también es justo y que en fin que si no va a castigar al mundo va a castigar al mundo pues me parece que es normal a esos efectos a mí me parece importante para no incurrir en lo que algunos llaman esa falsa misericordia misericorditis no decir oiga Dios es misericordioso hombre sí pero Dios es justo también entonces es verdad que hablando a lo humano parecería que sólo se desequilibra la balanza de la justicia con la misericordia de acuerdo pero es necesario también la justicia digo que en Fátima la Virgen se aparece en lo que era entonces la primera guerra mundial y está anunciando que si no hay conversión vendrá una segunda guerra mayor porque sería después la segunda guerra mundial la Virgen les dice que las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres no es Dios el que castiga con la guerra somos los los hombres la humanidad las que con nuestros pecados creamos pues esas esas consecuencias entre ellas la guerra también entre ellas las epidemias etcétera etcétera la peste por ejemplo la historia está llena la Edad Media y después epidemias famosas de peste eso lo dice la Virgen en Fátima eso lo dice las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres por tanto plan A conversión plan B extraordinario si no hay conversión bueno pues una medida especialísima o una medida doble por una parte por una parte la devoción de la comunión reparadora a los cinco primeros sábados de mes y por otra parte sin perjuicio de esta o sea compatible y complementaria el Papa consagre Rusia a su inmaculado corazón en comunión con todos los obispos del mundo no se produjo ni una cosa ni la otra en el periodo entre guerras los felices 20 conversión no hubo precisamente más bien parecería lo contrario bueno pues se produjo la segunda guerra mundial donde murieron millones y millones de personas etcétera etcétera anunciando que si no hay conversión vendrá un castigo de Dios a la humanidad hay numerosísimas apariciones marianas en algunas se enfatiza perdón más esa dimensión profética que en otras pero eso está más o menos explícitamente expresada por la Virgen presente en casi todas las apariciones porque es el papel que la providencia le ha atribuido a la Virgen como singular emisaria del cielo estamos hablando de la madre de Dios después de Dios en sus tres personas divinas la Virgen y junto a ella San José pero en fin y luego ya los ángeles y los santos pero quiero decir por debajo de Dios solo está la primera la primera criatura humana es la Virgen es madre de Dios es madre nuestra evidentemente pues la Virgen no quiere que la pasión de su hijo la sangre derramada con tanto sacrificio con tanto dolor por parte de su hijo no sirva para nada se malogre la Virgen lógicamente igual que su hijo quiere que esa sangre derramada para nuestra salvación pues efectivamente cumpla su cometido y no que por flaqueza por debilidad etcétera etcétera la mayor o menor diferencia depende del momento y de las apariciones y hay una perdón de padre Javier ya me callo hay una que sin duda usted sabe perfectamente que definido por el Papa San Juan Pablo II está en el corazón de las profecías marianas que es la Salet Francia 1846 a partir de ahí ahí vamos ahí vamos entonces tenemos estoy simplemente haciendo un resumen por si alguno se acopló recién a la conversación venimos hablando entonces de lo que es el fin de los tiempos que no es el fin del mundo por otro lado de lo que son las apariciones marianas entonces las que son reconocidas y las que no son reconocidas y aquellas que están como un stand by en el medio todavía estudiándose y entonces tenemos algunas apariciones ya reconocidas puntualmente hemos mencionado a la Virgen de Fátima que para estos tiempos el fin de los tiempos como dijimos al principio con don Jorge para el tiempo de los que veníamos de la gentilidad del mundo pagano la Virgen de Fátima para todo el mundo bien conocida seguramente pasamos ahora entonces a una segunda aparición quiero ver el estatus que tenemos con el tema de la Virgen de la Salet muy discutida por cierto con unos mensajes muy fuertes si podemos hacer una especie de resumen Jorge así la gente entiende que fue no tanto que fue lo que pasó en la Salet fue la aparición a dos pastorcitos como siempre humildes después tuvo toda una especie de lío la vida sobre todo de uno de ellos el varoncito bueno pero que es lo que se profetizaba respecto de esta aparición concretamente de parte de la Virgen Santísima pues efectivamente primero hay que decir para poner en su contexto que Francia como sabemos es la la hija primogénita de la iglesia conversión del rey de los francos Clodoveo aprovecho para recordar que España es la segunda Recaredo rey del reino visigodo del momento en el marco del tercer concilio de Toledo el 8 de mayo del año 586 Clodoveo el día de navidad del año 496 en la catedral de Agens bueno entonces si hemos comentado desde el principio la dimensión maternal de la Virgen como madre de Dios también madre de la iglesia que es el cuerpo místico de Cristo madre nuestra bueno pues me parece importante a esos efectos pues en y en el marco de lo que estamos hablando de la aparición de la Virgen en la Salette el 19 de septiembre del año 1846 que el demonio consciente de la importancia que el reino de Francia tenía en los designios de la providencia cuando el reino de Francia estaba próximo a desaparecer pues enviará suscitará un personaje tan extraordinario como Santa Juana de Arco bien después Dios desde su eterno presente no hay pasado ni futuro para él desde su eterno presente sabe que va a venir lo que hoy conocemos como la revolución francesa y presta una una ayuda especial a la condición humana y en ese caso en particular y de manera especial al reino de Francia vendrá a pedir como sagrado corazón de Jesús a la vidente hoy Santa Margarita María Alacot la consagración del rey que era el rey sol Luis XIV a su sagrado corazón prometiendo bendecirle en sus empresas bueno el rey Luis XIV ni Luis XV ni Luis XVI pues atendieron la petición y cien años después día por día día por día cayó la monarquía absoluta en Francia el ancien régime y se desencadenará la revolución francesa bien 1789 la revolución se llama francesa porque fue en Francia evidentemente pero no se limitó a Francia como sabemos es decir Francia marca un punto un cambio derrasante en la en la historia en la historia de la humanidad y de hecho los derechos humanos tal como los conocemos hoy la democracia etcétera todo esto son frutos como sabemos de la revolución francesa bien pero pero el cielo es leal a sus promesas y la virgen es la madre de la hija primogénita de la iglesia que es Francia y en el siglo XIX inmediatamente después de la revolución francesa no puede sorprender las mariofanías que se produjeron en Francia empezando por la Hidibac en 1830 a continuación la que ahora estamos comentando y vamos a desarrollar un poco 1846 en 1858 Lourdes en 1871 Pommén en 1876 Pelleboisén es una teofanía de padre Javier la que se produce en Francia en el siglo XIX después de la revolución francesa una ayuda especialísima de la virgen madre de Dios madre de la iglesia y por tanto que no acabe con un amor de preelección especial por la hija primogénita de la iglesia que era Francia ese es un dato importante y la virgen de la Salet se aparecerá y a esos dos niños Melani y Maximino de 12 y 15 años de edad pastores en los Alpes cerca de Grenoble bueno pues les ha quejándose amargamente amargamente de las blasfemias que se cometen por parte de los hombres que están maldiciendo continuamente el nombre de Dios el nombre de la virgen y llorando por ello llorando también del poco respeto que se hace al domingo como día del señor y que si el único día que van a la iglesia los hombres es el domingo los pocos que van y que si van todo esto lo dice allí y que si van y que si van pues es sin hacer ningún caso y estar ahí como estuvieran ir a la virgen en un bar o una cafetería diríamos hoy ¿verdad? es decir la virgen aparece con los símbolos con un collar que tiene en un extremo pues un martillo y en otro lugar el otro símbolo de la pasión y llorosa y llorosa muy quejosa y la virgen advertirá de los pecados que están cometiendo los hombres y en consecuencia de los riesgos a los que se están exponiendo no amenazando la virgen no amenaza en todo caso advierte previene no es amenazar decir que vas corriendo y que si no cambias de dirección te vas a precipitar por el barranco que hay a continuación al contrario te está advirtiendo no sigas no sigáis hijos míos por ese camino que lleva a la perdición ahora una Maximino y Melaní se les aparece solo la virgen el 19 de septiembre de 1846 el obispo de la diócesis cinco años después las reconocerá y ya está reinando en la iglesia el papa hoy beato Pío Nono que seguirá muy de cerca y muy atentamente los mensajes que después la virgen les irá dando a los dos videntes a Melaní y Maximino que tendrán una vida muy agitada Maximino pues morirá muy jovencito con 36 años y una vida con muchas muchas contradicciones Melaní morirá con ya pasados los 70 años pero también con muchas contradicciones y con lo que se considera el don de profecía porque escribió y no pocos de esos escritos se le enviaron al papa a petición suya por medio del obispo correspondiente mensajes que hoy denominaríamos apocalípticos y propios de la escatología de los últimos tiempos amenazas de guerras amenazas muy especialmente en el ámbito europeo afectaban de manera muy especial a países claras y rotundas raíces cristianas Francia Italia España el francés peleará con el francés el italiano con el italiano el español con español bueno lo cierto es que todo eso se cumplió al pie de la letra porque estamos hablando de 1846 en 1871 es la guerra franco-prusiana y en 1914 la guerra del 14 y el 39 la guerra del 39 y Francia vaya que si purgó los pecados que la virgen le había dicho que tendría que purgar si no había una conversión y se aludirá también a la persecución de la iglesia y tribulaciones para la iglesia para la humanidad en general y para la iglesia en particular y el papa si no se producían esas conversiones también mensajes apocalípticos Marsella será enterrada por las aguas París incendiada en fin varias ciudades de España se dirá que también van a quedar sepultadas por grandes cataclismos naturales en forma de terremotos de inundaciones de maremotos de tsunamis etcétera ¿no? bueno eso fue el año 1846 y en años posteriores lo que se consideró por parte de no pocos teólogos y escritores que era el don de profecía del que fue dotado Melaní después de la jornada histórica que tuvieron con la Virgen en los Alpes franceses ese 19 de septiembre ¿no? no sé si le he contestado con esto o quiere profundizar más en todo caso claramente es aparición reconocida por la Iglesia hay un libro muy recomendable de León Blois que sin duda seguro que usted conoce el libro de León Blois católico francés en relación con los hechos de la Salet porque los hechos de la Salet por lo trascendente del mensaje tan apocalíptico que después vino de allí ha sido objeto de una exégesis muy profunda ¿no? por parte de numerosos pues escritores y filósofos teólogos pensadores católicos y no católicos también y entre ellos destaca León Blois ¿no? Blois León Blois con el análisis que hace del mensaje que la Virgen le había transmitido le habría transmitido a Melaní en relación con los apóstoles de los últimos tiempos los apóstoles de los últimos tiempos de los que había hablado como sabemos San Luis María Grignan de Montfort el gran gran apóstol mariano ¿no? de principios del siglo XVIII en el tratado de la verdadera devoción a la Virgen María los apóstoles de los últimos tiempos que serían como el ejército de la Virgen que bueno pues tendrían una misión especialísima que llevar a cabo en defensa del reino de Cristo y su extensión ¿no? en esos tiempos profetizados de los últimos ultimísimos tiempos que vendrían precedidos de la gran tribulación del dominio terrenal del anticristo y finalmente serían serían seguidos del triunfo del del reino eucarístico del Señor o triunfo del Inmaculado Corazón de María sin caer en milenarismos obviamente de un largo periodo de paz que no estaría exento de pecados pero evidentemente un tiempo que desde el punto de vista de la gracia y de la bandera con la que viviría la humanidad sería la propia trasplantada a la época en la que se viva en su caso pues el de la cristiandad de la edad media ¿no? Sobre el tema de la salet yo no soy mariólogo o sea no me dedico a la marología claramente soy meramente una yo tampoco yo tampoco yo soy un aficionado yo soy más bien un aficionado recuerdo un libro que no sé si ha sido traducido al castellano de un famoso mariólogo y perito del Vaticano que es el padre René Laurentin Laurentin exactamente si, si, si se llama la decudad de la salet exactamente la decudad de la salet el descubrimiento del secreto de la salet no sé si existe en español honestamente la edición yo la he visto una vez en lengua en lengua francesa y él estudió yo la tengo en francés ok él estudió muy bien el tema de la salet sobre todo el tema de las profecías más que de la aparición de lo que se decía porque la verdad que decía cosas muy fuertes respecto de una gran apostasía un problema muy grande interno incluso en la iglesia gente que ya no no iba no iba a tener la fe católica siempre y los pecados del clero y los pecados del clero profecías siempre por cierto políticamente o eclesialmente incorrectas que es por eso a veces no son fácilmente algunos no quieren que se divulguen pero bueno sacando de lado si queremos la veracidad o no de esas profecías porque bueno sabemos que aún así cuando una aparición esté aprobada y aún así cuando un mensaje esté aprobado y eso es importante también que la gente lo tenga en cuenta por ejemplo pongamos el leading case la virgen de fátima la aparición y mensaje aprobado por la iglesia hay que saberlo esto es importante para que se sepa uno como católico que eso no pertenece al depósito de la fe o sea yo no estoy obligado como católico a creer ni siquiera ni siquiera en la aparición de la virgen de fátima o el mensaje de fátima o las profecías de fátima porque eso no forma parte de eso es importante la revelación pública exactamente se acabó la revelación pública con la muerte del último apóstol que es la revelación las dos fuentes la tradición la salada de tradición y la salada de escritura punto ahora uno dirá pero padre usted me está tirando abajo las profecías no 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 al contrario estamos diciendo que la revelación pública ha terminado con el último apóstol y para qué viene todo el resto de lo posterior las profecías o las cosas que puede añadir nuestra señora o nuestro señor jesucristo en sus apariciones sacralado corazón o lo que fuere ayudan a nosotros a que crezcamos más en nuestra vida espiritual nuestra conversión pero estrictamente hablando no es necesario para la salvación por una cuestión muy sencilla si yo hubiese nacido en el año 1916 un año antes la aparición de la virgen de fátima y no hubiese conocido entonces las apariciones de a Sor Lucía y al resto entonces me estaría condenando porque no conozco la revelación pero si nos sirve nos sirve y aunque no le creamos incluso bueno es cuestión de ver la evidencia hay muchas cosas como dicen los italianos el senón es vero es ventrovato si no es verdad bueno por lo menos esto parece ser que sea que sea que sea cierto porque todas estas apariciones marianas concretamente que nos hablan de un momento de gran tribulación para la iglesia de división de gran apostasía bueno hoy en muchos lugares lamentablemente lo estamos viviendo basta con que uno mire a su alrededor o que vea un poco Alemania lo que está pasando en Alemania con la iglesia y se está dando cuenta que estamos viviendo en tiempos muy complejos muy hasta sismáticos diría ¿no? bien entonces Fátima La Salet ¿qué otra cosa tenemos sobre el tema sobre el fin de estos tiempos? bueno hay muchas apariciones pero si me permite y yo creo que hay que destacar una hablando en mi caso perdón desde España pero que tiene dimensión internacional aunque no está reconocida por la iglesia está en ese estadio intermedio al que comentaba al que aludíamos como está entre otras muchas pues nada más y nada menos que Medjugorje y que es las apariciones de la Virgen en Garabandal San Sebastián de Garabandal en España porque tienen una dimensión no exclusivamente por supuesto pero si una dimensión marcadamente escatológica ¿no? de hecho esa trilogía de El aviso El milagro El castigo tiene y corríjame si me equivoco Padre Javier creo que no me equivoco tiene con ocasión de los hechos de Garabandal un impulso importante incluso investigando y pudiendo percibir que ya en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento también en el Nuevo Testamento no con esa iluminación pero sí con iluminación de las conciencias etcétera pues se puede interpretar perfectamente que determinados pasajes de la Sagrada Escritura del Antiguo o del Nuevo Testamento pues podrían responder perfectamente a ese esquema ¿no? ¿le parece oportuno que comente lo de Garabandal? Sí, sí los hechos de Garabandal Por las dudas por las dudas los que no la no la conocen hace un par de años creo que fueron dos años si no me equivoco se publicó una película excelente yo la he recomendado en este canal y todo que se llama Solo Dios lo sabe ¿no? Para el que no sabe nada de la historia de Garabandal como por ejemplo yo había escuchado nada más que de mentas no había leído nunca nada todavía conocí así a aquellas personas que están difundiendo el mensaje me parecen muy buenos me pareció excelente excelente incluso porque mostraban desde el principio aún las propias miserias de las videntes digamos ¿no? que intentaban tenían sus falencias y todo la verdad que muy pero muy se llama Solo Dios lo sabe digo es un resumen Garabandal Solo Dios lo sabe Exactamente Garabandal Solo Dios lo sabe Coméntenos un poco entonces respecto a este tema Bueno pues ya que ha dicho he hecho esa referencia al Padre Javier diré que ya más recientemente ha salido una segunda película esta ya más documental que aquella se llama Garabandal Catarata imparable ¿no? y que en Youtube está se puede seguir perfectamente en Youtube y para el que tenga interés en conocer los hechos de Garabandal pues ahí es una película documental con entrevistas a diversas personas humildemente a un servidor también al profesor Javier Paredes también entre otros etcétera ¿no? Bueno Garabandal Garabandal repito está incluida en ese tercer en ese tercer punto de la calificación de acuerdo con la ley de la iglesia de las apariciones o presuntas apariciones marianas está en el intermedio de momento wait and see no consta no consta no tenemos suficiente no tiene la iglesia o sea suficiente información como para decidirse a hacer un juicio definitivo bien sea a favor bien sea en contra lo digo porque porque ha habido una estigmatización de los hechos de Garabandal que tiene mucho que ver con el momento en el que se produjeron las apariciones de la virgen y el contenido de los mensajes una estigmatización haciendo creer a no poca gente de buena con la mejor intención estaban prohibidas por la iglesia no no están en absoluto prohibidas por la iglesia es más la última el último pronunciamiento es de el entonces cardenal Ratzinger año 92 entonces prefecto de la congregación para la doctrina de la fe durante el pontificado como sabemos de San Juan Pablo II y que en un escrito una carta oficial al obispo de la diócesis del momento monseñor Vilaplana que le había dirigido le dice que si quiere hacer un pronunciamiento público lo haga en el sentido que acabamos de recordar no consta la sobrenaturalidad no el que consta la no sobrenaturalidad como se le venía a solicitar ¿no? Entonces San Sebastián de Garbandal que es el nombre de la aldea es una localidad muy pequeña está en el norte de España pertenece a la provincia de Cantabria Santander y allí del año 61 al año 65 es decir coincidiendo coincidiendo con la práctica totalidad del concilio ecuménico Vaticano II estuvo la Virgen allí apareciéndose a cuatro niñas tres de ellas de 12 años y otra de 11 años en el año 61 que es cuando comenzaron los hechos se considera que hubieron más de 2.000 apariciones la Virgen estuvo llevando con las niñas las cuatro videntes Conchita Jacinta Mariloli y Maricruz una vida ordinaria jugando con ellas bueno repito se considera que hay no menos de 2.000 apariciones en la Virgen que empezaron como digo con el preanuncio del Arcanjo de San Miguel el domingo 18 de junio del año 61 la primera venida de la Virgen el 2 de julio siguiente es decir dos semanas después el domingo 2 de julio del 61 que en el calendario litúrgico de la época era la fiesta de la visitación de la Virgen curiosamente el Evangelio del Día empezaba con y la Virgen María se fue con prisas a la montaña de San Lucas cuando fue la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel desde Nazaret bueno pues se fue con prisas a la montaña porque se fue a la montaña una denominación común de Santander la provincia de Santander en el norte de España pues es el de la montaña precisamente la Virgen se fue con prisas a la montaña ese día bueno son coincidencias y a estos efectos permítame Javier Padre Javier que yo recuerde esa frase de San Juan Pablo II cuando ocasión de la coincidencia del atentado que sufrió el turco Ali Akka con la fiesta de la Virgen de Fátima el 13 de mayo de 1981 por la tarde durante la audiencia general de ese día 13 de mayo en la plaza de San Pedro el padre el papa estando en el politico Gemelli después de la intervención de urgencia de largas horas de esa noche como sabemos y tal dijo una frase que repitió en varias ocasiones hasta su partida al cielo el papa dijo un papa tan santo y tan mariano como San Juan Pablo II tenía que producirse el atentado contra el papa coincidiendo coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima para que la iglesia y el papa miráramos al mensaje de Fátima puntos suspensivos porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias entonces frase histórica de San Juan Pablo II bueno pues hablando de que no hay meras coincidencias introduzco eso que la Virgen vino y estuvo allí mientras se reunía nada más y nada menos que el concilio ecuménico Vaticano II el acontecimiento eclesial de la historia por lo menos del último siglo sin duda eso en cuanto al momento y sabemos en fin ahora sabemos conocemos mejor que entonces lógicamente también la intrahistoria del concilio y lo que tuvieron que sufrir el papa Juan XXIII primero y luego el papa San Pablo VI que lo condujo hasta su final que le llevaría a que el día de la fiesta de la cátedra San Pedro y San Pablo el 21 de junio del año 72 a decir aquella frase de que esperábamos una primavera después del concilio y ha venido la confusión la división la duda se diría algo preternatural y dijo aquello de a continuación el humo de Satanás ha penetrado por una rendija en el templo de Dios no lo digo yo lo dice San Pablo VI en el año 72 consideró que el humo de Satanás había penetrado hondamente en el templo de Dios bueno pues en los años del concilio la Virgen está allí y da dos mensajes uno el 18 de octubre del año 61 y otro el segundo y último el 18 de junio de 1965 en el primer mensaje del 18 de octubre del año 61 es decir escasamente cuatro meses después de su venida la Virgen lo que dice es un mensaje que se consideró como muy sencillo muy simple llegaron a decir o muy normal bueno es que las cosas las cosas del cielo yo creo que son muy simples y que las complicamos nosotros quizás ¿verdad? pero bueno la Virgen pues lo que dijo en definitiva es que había que rezar mucho que había que hacer penitencia que había que ser muy buenos que había que adorar al Santísimo que había que ser muy buenos dijo que la copa se estaba llenando y que si no éramos buenos rezábamos hacíamos penitencia nos sacrificábamos vendría un castigo eso lo dice el 18 de octubre del 61 pero la clave está en lo que dijo después el segundo y último mensaje tres años y medio después es decir este primer mensaje era cuando todavía no había comenzado el concilio y el otro era cuando estaba ya en la recta final del concilio este mensaje fue el 18 de junio del 65 y el 8 de diciembre de ese año se clausuraba el concilio ¿no? ese mensaje luego le dirá en una relación privada a Conchita la principal un poco la portavoz de las niñas videntes que la Virgen no se lo había dado y por eso se lo había dado a conocer el Arcángel San Miguel por la tristeza que le había producido tener que decir esas palabras la Virgen la Virgen dirá como no se ha dado a conocer y no se ha cumplido mi anterior mensaje este será el último segundo y último y de lo antes la copa se estaba llenando ahora la copa está rebosando y dirá una cosa que entonces pues se consideró en la España de la época España de la época España oficialmente católica y apostólica y romana además se consideró poco menos que una blasfemia que sacerdotes obispos y cardenales iban por el camino de la perdición y llevaban consigo a muchas almas esto lo dirá la Virgen en el segundo mensaje fíjese que en el primer mensaje dice que la copa se está llenando tres años y medio después en los que ha transcurrido básicamente el concilio ecuménico Vaticano II la Virgen dirá ahora la copa está rebosando y sacerdotes obispos y cardenales van por el camino de la perdición y llevan consigo a muchas almas aprovecho para decir que todos los obispos de Santander todos sin exclusión han igual que no han reconocido que no han reconocido como sobrenaturales los hechos en todo momento se han pronunciado a favor de la ortodoxia de los mensajes es decir que no contradicen el depósito de la fe en absoluto lo digo para que quede claro bueno y la Virgen insistirá mucho en la devoción al culto a la Eucaristía diciendo que cada vez se le da menos importancia a la Eucaristía e invitando a ir a rezar ante el Santísimo hay quienes consideran y hay documentación al efecto de que la encíclica Misterium Fidei de Pablo VI tuvo que ver con esos mensajes aprovecho para decir que Conchita estuvo con el Papa en Roma y Conchita estuvo con el Cardenal Otaviani entonces prefecto de la congregación del Santo Oficio hoy en Doctrina de la Fe década del 70 ¿perdón? en la década del 70 exactamente estuvo es decir el Concilio Vaticano II termina el 8 de diciembre el día de la Inmaculada del año 65 y en enero siguiente del 13 al 19 de enero del 66 Conchita con su madre Aniceta acompañado por el Padre Luna está en el Vaticano está con el Cardenal Otaviani que había pedido que había pedido que fuera llevada a Roma a su presencia está documentado el encuentro con el Cardenal Otaviani y tres monseñores de la Curia del Santo Oficio de casi tres horas relata en una en un acta de manifestación del Padre Luna como el canal Otaviani entre medios salió para saludar a Aniceta madre de la niña Conchita que entonces tenía 17 años 16 años y al Padre Luna para decirles que todo iba muy bien que tranquilo ¿no? y como al acabar ese encuentro pues les invitó a ir a la Casa Pontificia a pedir audiencia para que les recibiera el Papa Pablo VI el Padre Luna en el acta hace referencia yo tengo una copia de ese acta el Padre Luna hace referencia en el acta a que no puede dar los detalles concretos de qué manera se reunió Conchita con el Papa y en el interregno entre ese día primero que pidieron audiencia al Papa y no le fue concedida y finalmente cuando ya estuvieron con él se fueron a San Giovanni Rotondo a estar con el Padre Pío el Padre Pío había tenido comunicación mística con los hechos de Garabandal en una carta del 3 de marzo de 1962 que yo he tenido en mis manos original una cuñada de Conchita que vive en Garabandal la tiene y a mí me la ha enseñado pues el 3 de marzo de 1962 les escribió una carta dirigida a Conchita en nombre de las cuatro niñas que esa mañana había tenido una manifestación de la blanca señora y que les había dicho que las bendijera y que ella la Virgen estaría con las niñas hasta el final del mundo y hasta el fin hasta el final aquí en la tierra y hasta el final del mundo y que creerían aunque sería tarde bueno yo he visto hasta el sobre el sobre original con una manera escrito en italiano España Conchita Garabandal y tal que dices ¿cómo pudo llegar eso en el año de los 32? bueno la verdad es que Conchita pues obviamente no sabía quién era el padre Pía en esos momentos pero luego tuvo una comunicación bastante intensa con ella por cierto yo que conocía Conchita en Fátima el 6-7 de octubre del año 2004 tuve ocasión de conocer al que era entonces confesor y director espiritual suyo porque presentó a mí y a dos personas amigas mías con las que yo iba también uno lo conoce usted el profesor Javier Paredes y el otro José María Yuncadella Salisax hijo mayor de Mercedes Salisax y que había conocido además a Conchita de joven cuando Mercedes Salisax trajo a vivir y trabajar a Barcelona durante un tiempo y nos presentó al padre Luigi como su confesor y director espiritual que vivía con su madre en Fátima era joven pero estaba delicado de salud y parecía mayor falleció poco después se está enterrado en el cementerio de Fátima y él era discípulo directo del padre Pío la vinculación de Conchita y los hechos de Garabandal con el padre Pío son conocidos pero vamos yo doy aporto este testimonio personal porque me parece importante en fin en Garabandal la Virgen les habló a los niños y especialmente pero no solo a Conchita del aviso el milagro y el castigo el aviso como una manifestación de la providencia de Dios en forma de un acontecimiento que vería toda la humanidad de alguna manera cósmico cosmológico pero que iría acompañado y esto es lo relevante de una iluminación interior de un lo que se podríamos considerar como un anticipo del juicio particular si se produjera en ese momento de cómo vemos nuestro alma nuestra alma cómo ve nuestra alma a Dios cómo vemos nosotros nuestra alma con los ojos de Dios y por tanto el bien que hemos hecho el mal que hemos hecho y el bien que hemos dejado de hacer una especie de juicio particular del momento acompañado de ese fenómeno cósmico exterior y eso visto como un como un acto de misericordia de Dios diríamos para si se me permite la expresión darle un meneo a la humanidad un meneo a la humanidad para que para impulsarla a la conversión impulsar la conversión y acompañado a continuación en un plazo no superior a un año de un milagro para que quienes estuvieran en la duda de si lo que habían visto venía de Dios o no venía de Dios había sido una una cuestión psicológica consecuencia o fruto del impacto producido por ese fenómeno exterior del aviso esa dimensión exterior del aviso etc pues para que se supiera que eso viene de Dios vendría ese milagro y además para que no hubiera que supiera duda Conchita ocho días antes tendría que dar a conocer a la humanidad que se iba a producir o que se va a producir ese milagro de tal manera que cuando se produzca nadie pueda razonablemente y con rectitud de intención dudar de que ese es un fenómeno que ha venido de Dios todo eso con la finalidad como digo de una mover a una conversión de los corazones de los hombres y a continuación pues en función de la extensión o no de la conversión pues un castigo que podría ser en función de esa conversión atenuado o incluso eliminado en la práctica quedando eso la libre voluntad de los hombres y eso es lo conocido como la trilogía aviso milagro castigo en la que los hechos de Gravandal pues tienen un protagonismo especial en este caso entonces es bastante más sencillo darse cuenta si es si es esto si va a suceder o no porque hay una cosa bien concreta o sea esta una de las videntes Conchita debería estar todavía viva al momento en que sucediese suceda el aviso este que usted me narra y después el milagro según lo que narra ella Conchita tiene hoy 72 años vive en New York como sabe tiene casa también en Fátima es un signo también de un elemento de meditación de reflexión una conexión Fátima con Gravandal hay quien considera el tercer secreto según le había comunicado la Virgen a la hermana a Sor Lucia pues tenía que darse a conocer en 1960 ¿no? y en 1960 no se dio a conocer y que el año 61 la Virgen pues vino a a Gravandal ¿no? a ser entonces a ser buenos eso da para mucho a ser buenos entonces porque si llega a darse entonces como si el origen en Gravandal ella dijo Conchita no sé si ha visto padre Javier alguna entrevista con Conchita que dice que sus hijos verían el milagro y ella es la que lo tenía que advertir ocho días antes tiene 72 años en fin Dios sabrá está bien bueno justamente como dice la película el título Gravandal solo Dios lo sabe bueno esto daría para mucho más don Jorge seguir conversando sobre el tema de las apariciones sobre el fin de los tiempos sobre el fin del mundo son cosas distintas bueno pero era al menos una primera conversación una primera entrevista para poder ir poco a poco adentrándonos en estos temas así que espero que sea bueno ha sido la primera vez espero que no sea la última que se haya sentido a gusto así que otra vez lo podemos invitar de vuelta para tener una conversación aquí en el canal de que no te la cuento bueno yo encantado yo muy honrado evidentemente como usted sabe perfectamente padre Javier no solo son la Salet y Fátima y Garabandal hay muchísimas pero primero que no da tiempo y segundo que creo que la Salet Fátima y Garabandal son tres muy significativas en cuanto a la implicación de la Virgen en su mensaje con lo que es comúnmente conocido como en los últimos tiempos yo se lo agradezco mucho y desde luego me tiene usted a su disposición si cree que puedo ser de alguna utilidad con mucho gusto y encantado padre muchísimas gracias Jorge Dios los bendiga mucho adiós para todos si les gustó el video aparte de suscribirse activar la campanita y comentar en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual Dios los bendiga y que no te la cuenten